8. Kate, duquesa de Cambridge, habló sobre el pasado del príncipe William durante una conmovedora conversación con un veterano de 98 años. Kate se sentó para una charla larga y profunda con el coronel veterano David Blumove de 98 años y la exploradora de cachorros de 10 años Emily A. 9. Juntos, el trío discutió la importancia del recuerdo entre generaciones. Durante su reunión en el Royal Hospital Chelsea, Kate le pidió a la pareja que hablaran brevemente sobre sí mismos. El coronel Blum se presentó hablando de su juventud en el período previo a su pelea en la Segunda Guerra. Dijo, bueno, yo era un chico de píblico y me llamaron para el ejército. De hecho, me llamaron a Aberdeen. Luego me seleccionaron para la puesta en servicio y fui a Sandhurst. Kate alivió el ambiente al hablar sobre su propio conocimiento indirecto de la Academia Real en Berkshire, donde se entrena a todos los oficiales del ejército británico. Ella dijo, probablemente fue más difícil entonces que cuando lo hizo mi esposo, pero he escuchado mucho sobre Sandhurst. Bromeando, el coronel Blum dijo tuvo sus momentos. Kate se rió entre dientes mientras comentaba, estoy segura. William se unió a la Academia después de graduarse de la Universidad de Sant'Andreus, donde conoció a Kate en 2001. Fue nombrado oficial del ejército en diciembre de 2006. Su graduación marcó uno de los primeros eventos públicos importantes a los que Kate asistió como novia del duque. En la Academia también se unieron sus queridos padres, Carol y Michael Middleton, y la reina. Si bien su charla con el coronel Blum y Emily estuvo llena de momentos conmovedores y divertidos, también fue profundamente conmovedora. Kate quedó visiblemente entristecida al escuchar cómo el coronel Blum perdió a un amigo en un conflicto sólo dos días antes de que terminara la guerra. Cuando se le preguntó por qué el recuerdo es tan importante para él, dijo, tengo que decir que perdí algunos amigos. Recuerdo a uno en particular, lo mataron uno o dos días antes de que terminara la guerra. Recuerdo a uno en particular, lo mataron uno o dos días antes de que terminara la guerra.